Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que yo quiera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Wendy! ¡Oh, Wendy! ¡Oh, Wendy! ¡Oh, Wendy! ¿A la chua? ¡Ahí, Angel, Gloria! Sobre el culpable su nombre Se me dénora Lo sé, 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 sé Sé, 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 sé Y mi lucha sea El sabor es el culpable Hoy en el suelo pen y Con el suelo con un besito Y tu me cao infinito y no sé qué es lo que me hace sentir la amistad es el sol y el amor que me conté el ruido de contra la alegría con mi beso de su obra de la luz la canción más estrella ¡Gracias! 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 ¡Gu solar! ¡Gracias! 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 ¡Mocka! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allejue! ¡Fuerte, fuerte, fuerte... ¡Aquí va a morir! ¡Que no me digan que sin dios no es solo tocar mi piel! ¡Y como a mí también! ¡A otro beso después de su ser! ¡Que no me digan que sin dios no es solo tocar mi piel!